¡Vuelve el fútbol! Señoras y señores ¡Vuelve nuestros equipos favoritos! ¡Vuelve el Real Madrid! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live Tengo muchísimo hype Tengo muchísimas ganas De ver debutar en esta pretemporada A mi equipo el Real Madrid Y vamos a hacer una previa Una previa del cual estábamos muy acostumbrados a hacer Cuando la competición estaba abierta Que a muchos os gustaba Pues a raíz de este momento No solamente previas Del Real Madrid sino que también De otros equipos como el Barça entre otros Así que antes de comenzar Quiero aconsejarte que si no quieres Perderte ningún vídeo más de este canal Te puedes suscribir No va a haber pago mensual aquí No os van a cobrar nada Abajo el botón de suscribiros Y estad atentos de todos los vídeos Noticias, fichajes, mercado Crónicas previas Un poco de todo De vuestro equipo favorito En fin Previa Hoy se juega el primer partido De la pretemporada Real Madrid Bayern de Múnich Partidazo al canto Que forma de empezar el fútbol Que forma de empezar el fútbol Real Madrid Bayern de Múnich Espectacular Partido a las 2 De la madrugada Ahora española Así que es verdad que es un poco tarde Esto me Me hace Recordar a la Copa América Que estuvimos aquí Dando el callo Los directos Lamentablemente Me pusieron un strike Y no pude continuar Pero Bueno A las 2 Insisto De la noche Hora española En Houston Van a jugar Ya sabéis En el estadio NRG De Houston La portada la he visto hoy Del marca Y ponía Oh Houston Tenemos un problema De verdad Marca Como sobráis Como sobráis En fin Que vamos a hacer en esta previa Pues evidentemente Analizar un poquito el partido Cosas que ver Alineación probable Alineación que nos gustaría a nosotros Y por supuesto Una porra Si queréis participar En todo En todo el análisis Comentando Lo que pondríais vosotros Vuestra porra Etcétera En la caja de los comentarios Quiero También Vuestra opinión Así que Bueno Pues realmente Que esperamos de ser Real Madrid Si que es verdad Que es el primer partido Del club Del Zidane En esta nueva etapa Con nuevos fichajes Nuevas llegadas Salidas pocas Salidas muy pocas De hecho Bueno salidas prácticamente Importante ninguna Y bueno Hay mucho hype De ver a los nuevos jugadores A las nuevas estrellas Sobre todo A Eden Hazard También se tiene mucha especulación Por Kubo Por Rodrigo Goez Para ver como empieza Vinicius también la carrera Eder Militao Jovic Hay mucho que ver En este partido de hoy Que por cierto Hoy Eh Haré directos De vez en cuando En Instagram Así que seguirme En Instagram también JKC Live Lo pondré en comunidad Por si alguno No ha visto este vídeo Vamos a poner La alineación probable Ahora mismo Del Real Madrid Con la cual se dice Que va a optar Zidane de inicio Ya sabemos que Esto es irrelevante Porque En mi opinión Creo que van a jugar Todos los jugadores Ya sabéis que En pretemporada Suelen haber cambios infinitos Esta es la alineación Probable Courtois en portería Pareja de centrales Sergio Ramos Varane En la lateral Derecho Carvajal Lateral izquierdo Marcelo Medular Asqueroso La verdad Kroos Modric E Isco No puedo sentir más arcada La verdad Lo siento mucho Porque no me apetece nada Ver esta medula Es que no me apetece nada Es más Este equipo de titulares No me gusta nada Pero sigamos Eden Hazard Que parte como la gran estrella De este gran proyecto Del Real Madrid Vinicius en la derecha Y arriba en punta Karim Benzema Dice que es posible Que Zidane Con la llegada de Jovic Pues tal vez Pruebe otra formación Con la 4-4-2 Pero yo lo que he visto Por ejemplo En el diario De marca Es esta Así que La probable Yo pongo Que es esta Vamos a ver La del Bayern Múnich Porque tiene un equipazo La verdad Ahí vemos Noia En portería Alaba Pretendido por el Barça En el lateral izquierdo Pafard Nuevo jugador Del Bayern Múnich En el lateral derecho Pareja de centrales Con Javi Martínez Y Boateng Dos mediocentros Con Toliso Y Thiago Alcántara Luego Ofensivamente hablando En la izquierda Coman En la derecha Gnabry Me encanta este jugador Por cierto Y arriba con doble punta Tomás Miula Con Robert Lewandowski Cuidado que Con esta alineación Que tiene potencial Tiene mucho potencial Así que Bueno No se que opináis vosotros Quien tiene mejor Uno VS1 De momento En esta alineación Lo podéis dejar escrito abajo También si queréis Que hubiera estado interesante También hacerlo Por cierto Esta sería A continuación La alineación Que yo pondría Para empezar El partido De esta noche Cuidado Hay jugadores Que incluso me dejan El banquillo Que también tengo Muchísimas ganas de ver Pero es que no podía ponerlos A todos Porque hay overbooking No arriba Esta es Keylor Navas En portería Mendy Lateral izquierdo Carvajal Lateral derecho Pareja de centrales Con Sergio Ramos Y Eder Militao En la medular Pues pongo a Valverde Y a Luka Modric Media punta Así de enganche Pongo a Kubo En la izquierda Pongo a Den Hazard En la derecha Pongo a Vinicius Junior Y arriba Pongo a Luka Jovic Brutal O sea Yo veo esta alineación Es que me dan una cara De ver el partido Impresionante Te lo prometo En fin Muy emocionado Estoy de De ver a este nuevo Real Madrid Imagino que vosotros También cuando juegue Vuestro equipo O madridistas También en este caso Os emocionará muchísimo Cuando veáis debutar Con los nuevos fichajes De vuestro equipo Etcétera Estaréis con un hype Con unas ganas Espectaculares Que coméis el mundo Ya Es que me lo como todo A ver no todo El micrófono solamente En fin señores Muy apasionados Estoy ya sabéis A las 2 de la noche De la madrugada Hora española Real Madrid Valle de Munes ¿Dónde verlo? Al menos aquí en España Se ve en Real Madrid TV En otras partes del mundo La verdad que Lo desconozco mucho Pero creo que aquí tengo el dato A ver Efectivamente Mira En Perú A las 7 pm En Direct TV Sports En México A las 7 también En Direct TV Sports En Colombia también En Ecuador también Lo mismo En Chile a las 9 En Direct también En Direct TV Sports En Argentina también a las 9 Mismo canal En Brasil El mismo canal Y en España En Real Madrid TV Y también en Direct TV Sports Si también Os gusta ese canal La verdad que estoy muy emocionado La verdad Si también os emociona Como yo Que vuestro equipo Que la pretemporada Empiece a funcionar A rodar Que empecéis a ver Vuestros jugadores preferidos Hacerme saber Vuestra emoción Con un buen like Con un buen like Suscribiros Para no perderos Ningún detalle Después del partido Real Madrid Haremos una crónica De lo que hayamos visto hoy Nuestras sensaciones Puntos buenos Puntos a mejorar Ya sabemos que tampoco Esperamos un partidazo Porque es el primer partido De pretemporada Real Madrid Evidentemente Vamos a encontrar fallos Si o si Así que tampoco Hay que ponerse nervioso En caso de que hayamos Cosas negativas Que hay Margen Pequeño margen De mejora Así que Señoras y señores Una porra para este partido Yo Mira yo confío mucho En este Real Madrid La verdad Confío mucho En enganzarte Que haga su Su bicicleta Se me está yendo la castaña En este vídeo Te lo prometo Yo voy a poner Un resultado de 3 a 1 A favor del Real Madrid Va 3 a 1 a favor Del Real Madrid Me pueden dejar vuestra porra En la caja de los comentarios E insisto Directos Seguramente en intervalos No haré todo el partido En directo en Instagram Porque me va a petar el móvil Evidentemente Así que A raíz de las 2 de la noche Ahora española Tal vez me ponga así los cacos Y con el micrófono Un poquito en bajo Ya que la gente duerme Oye Que pasa Como está Igual como aquí En el Instagram De JKC Live JKC Live Lo he dicho El Instagram Tuvita también lo tengo JKC Live Igual Y lo dicho Espero que te suscribas Porque aquí lo vamos a pasar De pipa Que empieza el fútbol Señores ¡Empieza el fútbol! ¡Empieza el fútbol! ¡Empieza el fútbol! ¡Empieza el fútbol!